Hola amigos, buenos días, esto va a ser un poco de momento diferente, vale, va a ser todo bastante natural En este caso vamos a hacer un pequeño noticiario, vale, pero más bien en vez de un noticiario más bien va a ser como un pequeño podcast, vale En este caso, porque es algo más tarde, yo ya me he tomado mi cola caído y todas esas vainas, vale Pero de normal estaré aquí con Pablo y estaremos los dos aquí tranquilamente tomándonos un cola cao Él en su caso un café porque bueno, ya es mayor y todas esas vainas Y estaremos un poco comentando como ha ido la semana en el mundillo de Rainbow Siege, vale Este vídeo, este primer capítulo de, no sé todavía como he nombrado o como vamos a hacer esto Pero bueno, surgió la idea hablando con Pablo porque Pablo empezó a ver que por ejemplo Álvaro 845 hacía algo muy del estilo Desayuno Royale o algo así y contaba un poquito como había ido la semana de Clash Royale Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de lo que iba porque yo no lo he visto la verdad Pero bueno, la verdad es que la idea me gusta bastante el tema de ponernos aquí a hablar un poquito de todo esto Pero la verdad es que a mí me encanta, vale, como ya sabéis me gusta mucho hablar, me gusta mucho dar mi opinión sobre las cositas Y me gusta mucho debatir En este caso, el primer capítulo voy a hacerlo totalmente solo ¿Por qué? Porque Pablo pues no ha podido, porque ha ido por ahí fuera, vale Y no puede estar y tal para el primer capítulo Pero bueno, igualmente vamos a ver un poco de lo que tenemos por aquí Aunque, os lo digo, estos capítulos serán todos publicados los domingos, vale A ser posible, antes de las 12 de la mañana, hora española ¿Qué ha pasado? Es que se complica un poco, la verdad Porque salía anoche, llegaba eso de las 5 y algo Y en fin, se ha complicado un poquito, vale De hecho, ya me he tomado mi colacadito, ya me he tomado mis tostaitas y todas esas vainas Pero bueno, en principio gente, si queréis que sigamos haciendo pues esta serie Vale, que va a ser más bien un poco de actualidad del mundo de Rainbow Six Vale, también siento que contaré mi vida como de costumbre, la verdad Pues ya sabéis, darle un buen like y obviamente un comentario positivo Y por supuesto, si queréis que hablemos de noticias, vale, porque en este caso os lo digo Esta idea se nos ocurrió, porque estuvimos ahí planteándolo un poquito así Por encima, se nos ocurrió ayer, vale Si queréis que hagamos más de esto, obviamente dejadnos noticias Al plan, oye Caramelo, ¿qué opinas de esto que ha salido de tal o no sé qué, no sé cuánto? Vale, pues lo ponéis o en este vídeo o me lo comentáis a mí por Twitter, por Instagram Pero no os dé la gana, vale, así para tener esas noticias No solo vamos a hablar en este programa de contenido como tal del juego Es decir, por ejemplo, si sale algo filtrado lo comentaremos por aquí Si sale alguna, yo que sé, alguna noticia, algún parche nuevo lo comentaremos Pero también sí que es cierto que me gustaría más ver un poquillo más al exterior En qué sentido, por ejemplo, alguna polémica o algún debate o algún lo que sea De algún creador de contenido o algún jugador o lo que sea Vale, es decir, por ejemplo, ahora mismo tengo por aquí una noticia Que es la de Pengu, vale, que este es del día, bueno, de hace algunas semanas Dice, lo que aprendí sobre Norteamérica después de estar jugando durante 6 horas en directo tal Es que hay toneladas de cheater, mucho peor que en Europa El meta y la configuración, o en resumen, en Norteamérica El nivel de diamante champion es comparable a un oro en Europa Vale, según cómo están haciendo su estrategia Yo cuando vi esto dije, vamos a ver, vamos a ver Literalmente está diciendo que en Norteamérica el nivel de diamante o champion Es comparable a la de un oro aquí en Europa Personalmente, yo como no he jugado nunca allí, pues tampoco podría deciros la verdad Así que es cierto que hay bastante diferencia entre servidores, vale, ¿por qué? Porque es más que obvio, por ejemplo ¿Qué diferencia hay entre jugar en servidor de Brasil, por ejemplo, en América del Sur Que jugar en otro? En América del Sur los jugadores juegan mucho más agresivo, ¿por qué? Porque en este caso los brasileños se benefician del ping rápido Tienen muy, muy poquito ping y lo que hacen es jugar más y más agresivo ¿Por qué? Porque saben que de normal van a jugar contra gente que tiene el ping mucho más alto que ellos Igualmente, vosotros estáis de acuerdo con esta noticia Con el tema de que en Norteamérica el nivel sea mucho peor De hecho, a ver, yo cuando vi esto dije, pero esto es verdad A ver, que ha dicho Pengu, ¿vale? Que Pengu sabe del juego, lo diga yo, pues bueno, yo soy un random, ¿vale? Pero que Pengu diga en este caso que el nivel de Norteamérica sea literalmente La de un diamante, sea uno en Europa, pues un poco XD, la verdad Luego lo comentan por aquí en los comentarios, dice He jugado partidos en diamante donde mi equipo ha reforzado literalmente cuatro paredes Que no se deberían reforzar y es en plan, ¿por qué? En este caso, esta noticia o esta, bueno, este pequeño tuit que hizo Pengu La verdad es que quería traerlo, la verdad, porque es algo bastante polémico, ¿no? El decir, joder, decir que un servidor entero tiene un nivel bastante pochete Joder, un rango de diamante que tengan literalmente estrategias de oro Un poco XD, la verdad Otra cosita que quería comentaros, es algo que pasó también esta semana Y además esto ha pasado a mucha gente De hecho, me he encontrado varios comentarios por Instagram justamente de esto Es el tema de que han baneado por error, ¿vale? Porque se ha confundido el tema de las horas a gente por días, semanas o meses Cuando no debería ser así, por ejemplo, pongo el caso de Messi y J Que literalmente ha sido baneado por 60 días, ¿vale? Porque se salió de la partida o lo sacaron de la partida En fin, que en vez de ser un típico baneo de 24 horas, ha sido un baneo de 60 días Igualmente, esto no es real del todo Por el hecho de que simplemente ha sido un error de conteo, ¿vale? En vez de contarlo en horas, lo han contado en no sé qué, no sé cuánto Es decir, que ha sido un poco error Esto ha pasado a mucha gente Que literalmente hemos pasado a capturas de estar baneado durante semanas o meses Y en plan, como por suerte de una partida van a banear dos meses Como ha sido en este caso Messi y J Que encima Messi y J le hicieron la putadilla De que están haciendo stream sniping Que si estaba con el nuevo operador no sé, no sé cuánto En fin, fue un poco putadilla Igualmente, ya esto se supone que lo han corregido O están corrigiéndolo Porque de hecho, a las pocas horas Messi ya dijo que esto era simplemente una actualización Y que iban a meterlo lo antes posible Y que nada, que en vez de ser dos meses de baneo Iban a ser simplemente 24 Otra de las cosas que se está quejando muchísima gente Y de hecho, desde el primer día lo empezamos a decir todos nosotros ¿Vale? Bueno, yo creo que todo el mundo que ha empezado a jugar este juego En esta season O bueno, ha sigo jugando, mejor dicho, esta season Lo ha notado Es el tema del sonido El sonido está bugueado En este caso, estaréis viendo justamente ahora el fondo Mejor dicho, veréis ahora un clip de fondo En este caso de Pengu Donde prácticamente se ve todo esto que decimos Como acabáis de ver Y en este caso lo ha hecho bastante bien él al explicarlo Enseñándonos este vídeo Es literalmente una persona Está a dos o tres metros suya Salta por una ventana Entra donde está él Y no se escucha literalmente nada Esto nos ha pasado mucho de nosotros De hecho, a mí me ha pasado algo que es en plan Tío, ¿cómo es posible que yo esté escuchando a alguien que está cerca, lejos Y a una persona que está lejos lo escucho cerca En plan, una cosa súper rara Incluso que no escuche nada De hecho, Pablo, íbamos a haber grabado hace algunos días Y me dijo Caramelo, dice, grabé una partida Quería grabar porque quiero acercarme al contenido y tal Y dice, es que no escucho el juego Y además lo pregunto por Twitter Y dije en plan, Pablo Digo, si es que el juego como tal Ha salido muy mal en esta temporada Porque es cierto Y además lo dije por Twitter Creo que fue el primer día O el segundo día de The Season Creo que fue el primer día Digo, gente Personalmente y además me molesta un poco decirlo Porque ya sé que soy una persona súper positiva Siempre intenta apoyar en este caso Todo lo que viene siendo el juego Y oye, creo que me gusta echarle mierda al juego así Porque sí Pero sí que es cierto que en este caso Esta Season ha sido de las peores en mucho tiempo A nivel de rendimiento Porque el sonido falla ¿Vale? Literalmente Como en este caso Como que habéis visto de Pengu ¿Cómo es posible que una persona al lado tuya Haga ruido O simplemente se mueva Y tú no lo escuches? Cuando este juego literalmente se ha caracterizado Durante muchísimo tiempo Por el sonido De escucharlo todo bastante bien Entre muchas comillas, ¿vale? Pues sí que es cierto que ha habido muchos fallos Erros tal y cual Pero bueno Para variar un poco entre medias y tal Es una noticia bastante guay Que la verdad es que me ha hecho bastante ilusión Es que el jugador de fútbol David De Gea Vale que en este caso es portero Eh Ha dicho Me apasiona mucho R6 Y juego más a R6 Que a fútbol Esto voy a hacer un pequeño resumen muy grande ¿Vale? Creo que actualmente es socio De un equipo de eSports de Remusius Que es Rebel Gaming Yo la verdad es que no tenía ni idea de esto ¿Vale? De hecho vi la noticia Porque me la pasó Pablo Me dijo Mira, eh Caramelo Mira quién está jugando O mira quién juega Y mira lo que ha dicho tal y cual Me puso y le dije Hostias Digo Justamente como comenté en el tuit No digo Me hace mucha ilusión Que gente grande O gente Eh Digamos De fuera del sector Del mundo de los videojuegos Diga algo bueno de mi juego ¿Vale? Yo ya sabéis A ver No soy demasiado fan del fútbol Pero oye Que una persona Como en este caso David De Gea Que tiene tantísimo renombre Diga Joder Que le gusta mucho R6 Y que de hecho Aunque su trabajo sea jugar al fútbol Y entrenar obviamente Porque su trabajo Diga que juega más R6 Que a fútbol En plan Joder La verdad es que me llena de orgullo y satisfacción la verdad Que diga esta cosita ¿Vale? Porque como ya he dicho Siempre quiero lo mejor para los míos Para así decirlo ¿Vale? Y oye Que me ha gustado bastante Y oye Un grande De Gea Porque muy bonito Muy bonito A la verdad que me ha gustado bastante Y nada Que espero que en este Este paso calado En el tema del mundillo de los eSports Pues oye Que le vaya bastante bien Y que por supuesto Que el equipo pues vaya Como debe ir ¿Vale? Que un equipo español Pues llegue ahí bastante lejos Porque la verdad es que nos merecemos estar ahí Siempre en lo alto Gente Ahí españitas Claro que sí Muy grande De Gea Grande compañero Muy grande Otra de las cosas que también se han cambiado Es el tema de la brújula ¿Vale? Como ya se supone desde un principio El tema de la brújula No gustó demasiado a la gente Pues bien No tardaron mucho tiempo En simplificarla Actualmente tú puedes quitarla Puedes ponerla como estaba antes O ponerla en el nuevo modo Por así decirlo ¿Vale? Es decir Está igualmente la brújula como antes ¿Vale? Es decir Tiene esas tres líneas Esa de gris, azul y luego otra vez gris Pero ahora está un pelín más reducida Igualmente Para mí esto me parece guay Ya en su momento Cuando sacaron esta brújula Me gustaba La verdad El tema de que se le metiera este hate O este odio Hizo el hud Pues en plan Chicos ¿Qué tendrá que ver? ¿Para qué vas a esa persona A decirle nada? ¿Que no te gusta? Bueno, vale Pues se lo comentas Pero lo que no puedas hacer Es insultarle, amenazarle Decirle de todo ¿Vale? Como ya sabéis La persona que hizo el hud ¿Vale? Lo que viene siendo Todo lo que se ve en pantalla Yo tengo que poner la cuenta En privado de Twitter Porque le llegaron muchísima gente Ahí a decir la email de cita En fin Lo típico de Russell La verdad Y gente Como he dicho al principio Este en este caso Iba a ser un podcast O un podcast No, más bien Un vídeo o un noticiario Bastante escueto Bastante corto Por el hecho de que Lo dicho Esto se me nos ocurrió ayer Y como quiero hacerlo Una vez por semana Quiero que este primero Sea algo más Cutrecillo ¿Vale? Simplemente yo un poquito Hablando de fondo Tal y cual Y en este caso En el domingo que viene Así nos vais dando vosotros Un poco de ideas Hacerlo mucho mejor ¿Vale? Porque en este caso Quiero hacerlo con Pablo Además queremos hacerlo Los dos con las cámaras puestas Y en fin También quiero que vosotros Colaboréis con nosotros En ese sentido ¿Vale? Que nos deis un poco de ideas Cómo podríamos hacerlo Obviamente durante toda esta semana Pasarán cosas Aunque también es eso Hubo un par de suscriptores Que me comentaron Dice Caramelo Tampoco creo que haya tantísimas noticias Como para hacer uno a la semana Digo Ya lo sé Y sí que es cierto Que nosotros ya sabéis De un tema Podemos sacar muchos muchos minutos ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos ponemos a debatir Igual yo no tengo La misma opinión que Pablo Con cierto aspecto O cierta noticia Cierto tal Entonces está guay ese debate También tenemos la idea En este caso De traer incluso a más gente ¿Vale? Sí que es cierto Y esto a mí es lo que menos me gusta Es que yo esto quiero hacerlo De manera casual De manera informal ¿Vale? Porque yo con Pablo Ya sabéis que estoy O intento grabar casi siempre Los fines de semana Entonces pues no me cuesta Pues eso Quedar con él ¿Vale? Porque yo digo Oye Pablo Vas a quedar a tal hora A tal hora Estamos Ahora tener que decirle a alguien Que tal No sé qué Ya sería como algo más elaborado Sería como algo más currado ¿Vale? Y ya sabéis que a mí me gusta más El hecho de que todo sea mucho más natural Este vídeo por ejemplo De normal No debería tener edición Pero en este caso Lo habrá tenido Aunque sea por tema de cortes Porque literalmente Pues a ver Tengo una empanera encima Que no es ni normal gente Pero es normal Me he levantado ahorita hace un ratillo Y es la vida gente Lo dicho Si os ha gustado este pequeño noticiario Este pequeño resumen De lo que ha pasado en esta semana Pues hacedmelo saber Pero bueno gente Ya estoy finalizando Con este pequeño videito Comentaros que bueno Ha habido una pequeña polémica Por el hecho de que El equipo de EG2 De Rainbow Six Sheets Se negó a que su partido Con un equipo totalmente Random Analatorio Como queréis llamarlo ¿Vale? Un equipo totalmente desconocido Se negaron a que Fuera retransmitido en directo ¿Vale? Es decir Que no querían que su partido Fuera visto por literalmente nadie ¿Por qué? Un resumen muy grande Por el tema de que No quieren que haya filtraciones Ya que obviamente Ellos ahí muestran su potencial Muestran sus estrategias Muestran su nivel de juego O muestran lo que les dé la gana ¿Vale? Pero en este caso EG2 en un momento Se negó a que este partido Fuera retransmitido Aunque luego más tarde Como dijo por aquí Interro El partido se retransmitió De manera habitual ¿Vale? Igualmente dijeron por aquí Que los equipos No deberían elegir Si se retransmite O no se retransmite ¿Vale? Es una noticia un poco así Más del tema del competitivo Igualmente lo he dicho Para la semana que viene Me gustaría traer todo esto Y mucho más ¿Vale? Ya que bueno Lo traeré con Pablo Y también de las cosas Que me digáis vosotros Para este tema El tema del domingo Ya sabéis Esto lo haremos bastante tempranito ¿Vale? Igual nos levantamos Yo que sé A ver No voy a decir tampoco La hora que nos levantamos Pero bueno A las 12 sí o sí Debería estar publicado En este caso Hoy no va a ser así ¿Vale? Porque no la verdad No me voy a engañar He dormido literalmente Cinco horas Y estoy un poco tal Pero bueno Espero que os guste este pequeño noticiario Aunque lo he dicho Este va a ser el más raro ¿Vale? Ya los demás van a ser mucho mejores Y va a ser más tipo podcast Tipo charla Este ha sido más un vídeo de información Para presentar un poquito De qué ver todo esto Vamos a hacer un pequeño noticiario Tanto de R6 Como lo que engloba al mundo de R6 Por cierto Algo que engloba al mundo de R6 Y es bastante importante Es que tenéis abajo en la descripción Un torneo al que podéis inscribiros ¿Vale? Es un torneo que en este caso Es promocionado por Playstation Y por Ubisoft ¿Vale? Es un torneo oficial Así que bueno Si queréis meteros a competir Pues esta es la oportunidad que tenéis Porque encima es un torneo europeo Yo estaré gasteando la final El día 17 creo que es La final ¿Por qué? Porque obviamente si soy español Pues me gustaría que hubiera un equipo de mi país Y también que oye Que estaré bastante orgullo Seguirte ahí en plan Que un equipo español llegara a la final Y que incluso ganara Porque encima hay montonazo de premios Ya no solo en dinerito Pero también en Playstation 5 ¿Vale? Que está bastante guay Lo dicho tendréis abajo el enlace Y nada más También tenéis un sorteito de 5 Battle Pass Pero bueno gente Lo dicho Un placer Y espero que os haya gustado Este pequeño anuncio ¿Vale? Porque evidentemente esto ha sido Un pequeño anuncio Igual ha sido un anuncio Bastante más largo que tal ¿Vale? Porque si Ha sido un anuncio Bastante larguito Pero bueno Para que vosotros hagáis una idea De lo que yo quiero mostrar por aquí Más bien Un podcast donde Pabletti y yo O dos amigos Estén charlado tranquilamente Sobre alguna noticia Y sin más Le he hecho un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós 焦 Chau 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 Chau